Ahí están, como dos coleguitas saliendo en mano al parque. Salen, salen ahora, eh, salen ahora. A una tarde de picnic. Ahí están, ahí están. Salen increíble. La noche fresquita y ahí salen en pantalón corto. Carlos Puyol, una cervecita en la mano, Sesc Pállegas, otra cervecita en la mano y ahí se sientan en el banquillo. Ahí están, sentados en el banquillo. Estarán hablando ahora de... Bueno, ¿y tú qué haces mañana? ¿A qué hora sale el avión? Pues no lo sé. Pero voy a tomar otra cervecita, una Cruz Campo para brindar con la selección española y con la afición española. Y estáis, están intentando los que quedaban por ahí hacerse fotos con ellos, pero yo creo que hay que pedirles que les dejen tranquilos porque este momento para ellos debe ser tan especial. Es un momento mágico. Busca algún momento para tomar la cervecita tranquilo y elige el banquillo, ¿no? Bueno, estos son los peajes, algunos de estos compañeros están por ahí, los peajes de ser campeones del mundo, Manu, de ser nada menos que campeones del mundo. Nada más y nada menos. Ahí estaban, seguro que salían pensando en tener un poquito de intimidad y han dicho, ahí va, si esto todavía no está vacío. Casi dos horas después, una hora y media después del partido y ahí están haciéndose fotos. Yo creo que van a tardar poco en volver para adentro otra vez. Bueno, yo creía que nosotros estábamos desatados, Manu, pero yo creo que Noemi estáis. Noemi estáis, vamos. Se fue peor, ¿eh? Está dando bastante que todavía.